Y ve, busca en tu suerte tu ilusión, limpia y herida Mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras Se estaba viendo hoy, recuerda amor, que tu mereces sobra de amor, no amor de sobra, valórate Saludos para la gente mía, Marito Joselito, mis tíos, David Rumba, mi papá Y yo Dos personas antes Saludos también, y lloró Jomaisi, voy chateando Siento que voy a subir, es normal que el dolor Oye ya Oye ya